Así es, el balompié se ha convertido en un deporte muy popular en los Estados Unidos, pero no deja de tener sus riesgos. Por eso, expertos le recuerdan a padres de familias que hay que tener cuidado con sus hijos por posibles concusiones cerebrales. Son miles de niños que están practicando el balompié a nivel nacional. A simple vista, es inofensivo, pero pegarle la pelota con la cabeza se ha convertido en un tema controversial entre entrenadores y especialistas médicos, expertos en concusiones cerebrales. Esas pelotas causan un golpe muy fuerte para el tejido de la cara, de la cabeza, del ojo, de tal manera que impacta en la neurona y eventualmente la persona puede desarrollar Alzheimer. Esta mañana, decenas de niños participaban en una clínica de fútbol impartida por auxiliares técnicos y es estrellas del equipo español Barcelona en la ciudad de Glendale, California. Y el uso de la cabeza para pegar al balón fue un tema de discusión en las prácticas. Y no podemos correr el riesgo de que el niño golpee o tenga algún golpeo con otra persona o con el balón y no es un objetivo principal. Y a lo mejor alguna de ellas le ha afectado a su hijo, pues es por eso donde se empieza. En San Francisco, California, un grupo de padres de familia demandaron a FIFA por negligencia, pues según ellos, la Organización de Fútbol Internacional no monitorea lesiones en la cabeza o concusiones de jugadores menores de edad. Por ello piden que limiten el uso de la cabeza en el balompié para deportistas menores de 17 años. Las neuronas en el niño pequeño están todavía en desarrollo y la persona normalmente termina su desarrollo físico completo aún de las neuronas a los 22, 25 años. Varios futbolistas profesionales como la estrella de fútbol de la selección de Estados Unidos, Brandon Chastain, ha iniciado una campaña para evitar que niños menores de 14 años le peguen a la pelota con la cabeza. En Glenel, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos al estudio.